Pudiera la cárcel Pudiera maniantar amores Mas jamás pudiera apresar anhelos Pudiera la cárcel secuestrar el cielo Pero nunca el vuelo de cinco razones Con alas de fuego Pudiera la cárcel reprimir los besos Pero no la boca que clama y no miente Decretar la noche negra y largamente Mas llegará el día que anuncie el regreso De cinco inocentes Allá la justicia de crueldad se enferma Pasan los cerros, sombras homicidas Maquillan con oro la burda mentira Pero a estas verdades persiguen y apresan Y empan este tiempo hasta la mil condena Que aplicaron todas con almas vacías No hay Dios que perdone tanta felonía Que premia rencores y aplasta inocencia Y empúdica frente a la luz del día Y si en esa cárcel con rabia sus nombres Quisieron quebrarlos con odio profundo Pensando un silencio y olvido rotundo Se han equivocado Pues desde esta cárcel Nacieron al mundo Están a las hermandas Ciencias de la lähes Están a las hermandas Lecucho Aprecio El Av Nacometa